Que funeral tan triste, gracias a Dios, nadie sabe que lo maté yo, pero bueno es divertido venir un rato Ay, pero si es Itachi chiquito, aunque no sé por qué este chico me causa miedo y excitación a la vez Bueno, mejor lo dejaré más adelante cuando me uno a una organización de bisexuales Nos vemos pronto, caramelito de leche ¿Qué me estás diciendo, pajarito? ¿Que puedo caminar por el agua? Eso ya lo sabía, pero manténlo en secreto, no quiero que nadie se entere Itachi chiquito, por alguna extraña razón el agua se convirtió en vino, que raro, es como un milagro Lo siento, ma, es solo que me lavé las manos en el tanque de agua Itachi chiquito, vamos a jugar un rato ¿Qué le pasa a este mocoso jugando con la mejor waifu? ¡Hagamos salvo! ¡Sí, hagamos salvo! Un tuerto está invocando, invocando a una zorra Tranquilo, tranquilo, ya no llores Sasuke, aquí está tu hermano Jesucristo chiquito Así que no te preocupes por ese tuerto, querido hermanito Porque si fuera por mí, yo detuviera el ataque en un santiamén Pero te estoy cargando y tengo que estar pendiente de ti ¡Zorro no te lo lleves, no jutsu! La zorra con la música de Dora Soy todo un troll ¡Zorro no te lo lleves! ¡Oh, rayos! Ay, qué molestia, ese zorro destruyendo todo Me gustaría hacer algo al respecto Pero de igual manera, en un futuro voy a asesinar a todo el clan Así que, me da igual Un momento La partidita de Fortnite, no me jodas, estaba a punto de ganar ¿Sabes que me debes un hijo? ¿Qué? Chale, creo que no se va a poder Porque la historia me llevará a realizar una serie de eventos En la cual tendré que darle matarile a todo el clan, incluyéndote Lo siento Está bien, está bien, no pongas esa cara Le voy a decir al tuerto que lo haga para no tener que hacerlo yo ¿Contenta? Itachi chiquito, ¿qué demonios haces aquí? Se supone que está un zorro gigante destruyendo la aldea Te dije que te quedaras en la casa jugando al Fortnite Además, ¿por qué demonios trajiste a tu hermanito? Es muy peligroso También se me olvidó decirte que dejé la estufa encendida Así que, ve y apágala Apá, no me digas que montaste frijoles en la estufa Yo no quiero frijoles, estoy cansado de comer frijoles Está bien, está bien Señor, el zorro es cada vez más poderoso Estamos intentando detenerlo con cualquier tipo de arma Inclusive, le lanzamos una bomba atómica ¿Qué demonios podemos hacer para detener a este zorro? Es prácticamente imposible, ayúdenos Tendremos que utilizar la frase secreta de los suchijas anti-zorros La que ha perdurado durante años Oculta en un pergamino que ni me acuerdo de dónde demonios lo dejé Pero me la memoricé Zorro, no te lo lleves Zorro, no te lo lleves Esa nunca falla Pero, pero señor, se está basando en una serie animada para niños ¿Usted cree que eso en realidad va a servir? ¿Está seguro? Espera, espera tantito ¿El líder de los suchijas eres tú o soy yo? El líder es usted, señor, pero... Pero nada, cállate y dile lo que te acabo de decir Zorro, no te lo lleves Zorro, no te lo lleves Eso va a funcionar 20 minutos después Itachi, Itachi chiquito, mi amor Eh, estaba pensando en lo que me dijiste Pero, ¿tú crees que es necesario salvar a tu hermano? De igual forma va a abusar de él una serpiente transexual ¿Quién? Tu hermano Te preguntó Parece que no le gustan las mujeres No mames, que gay Gracias por asistir Esta reunión es extremadamente importante Ahora a lo que llegamos Tengo el pack de Tsunami La subasta comienza en mil dólares Escuché dos mil por este lado Dos mil sube a tres mil dólares ¿Alguien lo sube a tres mil? ¿Quién lo sube a tres mil? ¿Quién? 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 Escuché tres mil por allá Escuché cuatro mil Escuché cuatro mil Se va a ir por cuatro mil El gordito se lo lleva por cuatro mil Última oferta Cuatro mil a la una Cuatro mil a las dos Y vendido por cuatro mil Al gordito que tiene cara De que es una especie De acosador por internet Felicidades, felicidades Mañana y pasado Tendremos otras ventas de pack Que uno podría hacer La de la esposa Del jefe Uchiha No, en serio Podría ser No me mires con esa cara Fugaku El internet es libre Yo consigo lo que yo quiera Y lo vendo al precio Que yo quiera Así que no me mires Con esa cara Por favor Le están sacando el pack A las Uchiha ¿Qué demonios podemos hacer? No nos quedemos Con las brazas cruzadas Son todos unos abusadores Ni siquiera sé Que hora es Tienen que calmarse todos Recuerden que No podemos ir a la guerra Contra toda la aldea Tenemos que llevar La fiesta en paz Y estar calmados Recuerden que somos Un clan muy tranquilo Pero tienen el pack De su esposa Ok, ok Tienen mucha razón Vamos a la guerra Contra la jodida aldea Si, tienes razón Bien, bien Esto llevará un poco de tiempo Planearlos Así que no quiero Que ninguno de ustedes Vaya a estar chismoseando En la aldea Así que calladitos Se ven más bonitos ¿Lo hice bien o qué? Este mocoso Lo hizo muchísimo mejor que yo Pero que carajos ¿Acaso es hacker o qué demonios? Estoy muy orgulloso Y a la vez me da miedo Hijo Me dijeron Que eres tan bueno En el colegio Que te ascendieron A maestro Increíble No, papá No simplemente a maestro Me dijeron Que si quisiera Podría ser director Además Cuando cumpliera 11 años Ya podría postularme Para Hokage No me jodas Es en serio Hijo En serio te dijeron eso Pero es que tú eres Pero es que tú eres un prodigio Tú eres como el nuevo Einstein El nuevo Superman En la vida real Por Dios Santo Tú eres Papá En realidad Yo soy Jesucristo No me jodas No me jodas Yo sensei Tengo una pregunta Si existe el más allá También hay un más aquí Si la piscina es onda El mar es Toyota ¿Por qué no hay un sinónimo Para la palabra sinónimo? La respuesta para eso es la siguiente Tienes 10 puntos menos Por estar de chistosito Alguien más tiene que hacer Alguna pregunta interesante De Fortnite Hijo ¿Me puedes explicar Por qué andas de panadería En panadería Multiplicando el pan? ¿Qué demonios estás haciendo hijo? No mames Apa Que no te quedó claro La parodia se llama Itachi Chiquito Te lo dije Yo soy Jesucristo Está bueno Está bueno ¿Sabes que la semana que viene Tengo una fiesta Con los pibes Su chija Aquí Vamos a ver Un partidito De béisbol Y bueno Nos vamos a tomar Unas chelas Pero están un poco Caras de precio Así que ¿Podrías convertir El agua en vino? Ay de verdad Lo siento apa Pero no voy a usar Mis poderes En tus estúpidas Reuniones de amigos Bueno Te quedas una semana Sin jugar Fortnite No mames apa Esto es puro chantaje Como la canción de Shakira Ay por Dios santo Está bien No no Itachi Te falta mucho Ya te decidiste A darme el número De tu madre No mames Ya deja de acosar A mi madre Ahí viene Jesucristo Ahí viene Corre Con el permiso De todos los presentes Me gustaría postular A un niño Como Hokage Es demasiado Pro para su edad Ya incluso Es el director De la escuela Ya veo Ya veo Ese es el mocoso El cual le cayó Un rayo Y el rayo Murió electrocutado No La vez pasada Lo vi lanzando Unas piedras Al espacio Y me dijo Que ahora Se hacen llamar Las gemas Del infinito Ese mocoso Me sorprende Cada día más Bueno Está bien Que se convierta En Hokage Ya yo estoy cansado Escuchaste mi amor No mames Postularon a Itachi Lo postularon Como Hokage Tú puedes creer Eso es jodidamente Pro hijo Te felicito Eres un jodido Crack Mañana serás el líder De los Uchijas Así tendré más tiempo libre Para ver mis partidos De béisbol Con los pibes Ay por cierto Un amigo tuyo Vino pidiendo El número de tu mamá Para estar en contacto Contigo Se hacía llamar Zeus Así que la zorra Terminó asesinando A tus padres Qué triste De verdad Estoy casi que lloro Por ti Ajá Tan lindo tu hermano Tiene cara De que va a ser abusado Por una serpiente Transsexual ¿Quién? Pues tu hermano ¿Quién más? Te preguntó Kashi ¿Alguna vez has pensado Que no estamos solos? Que existe alguien más En el universo ¿Te refieres a qué? ¿De qué estás hablando? De los marcianos Ok Creo que te está patinando El coquito Eso no existe Entonces ¿Por qué Se suicidó tu padre? Pues porque no Pudo completar Por los marcianos Ay por favor Te acabo de decir Que eso no existe Entonces ¿Por qué terminaste Asesinando a Rin? Ah Por los marcianos Eso si no fue culpa De los marcianos Eso es porque eres Un hijo de Kashi Ayer me vi Hombres de negro Déjame adivinar Esa película Tiene que ver Con Marcianos Por favor Déjame unirme Al Ambo Yo soy muy fuerte Soy extremadamente fuerte Por favor Ay ok Si eres tan fuerte Tírate un Juxo Multiclones de sombra Bueno Kashi Tenemos un nuevo integrante Un niño prodigio El cual le cayó un trueno Y el trueno murió electrocutado En la primaria fue director De la escuela Y ahora va a ser líder De todo el Ambo Así que por favor Más respeto Con ese muchacho Buenas gente Espero que todos Estén muy bien Me gustaría decirle Que ahora todos Trabajan para mí Mi nombre es Itachi Chiquito O mejor conocido Como Pero si es un niño Uchiha Dime algo ¿Tú crees en los marcianos? Ok Cuerda de desadaptados Me voy a poner serio Yo no creo en los marcianos Los marcianos Creen en mí Además Les recomiendo Que ninguno de ustedes Me traicione Porque el último Que me traicionó Se llamaba Judas Iscariote Pero Esto es imposible Porque el único Que traicionó Judas Fue a Jesucristo ¿Y con quién creen Que están hablando? Entendemos perfectamente Señor Bueno ¿Cuáles son sus siguientes Ordenes? Ah por cierto Me dijeron que está Escribiendo un nuevo libro ¿Cómo se llama? Biblia Hey niño ¿Acaso no le tienes miedo A la muerte? Kakashi Déjame decirte Que yo te perdono Por lo que hiciste Sé que no tuviste Elección Pero de igual forma Sigue siendo Un hijo de p*** Wow 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 ¿Y qué tiene que ver La pregunta que te hice Con la muerte de Rin? No le tengo miedo A la muerte La muerte me tiene miedo A mi Kakashi Este niño es jodidamente Pero sabes lo que hizo Ayer Estaba comiendo Con mis amigos En el comedor Y el tipo llegó Puso la mano Sobre el pan ¿Y qué hizo? ¿Se lo comió? Lo multiplicó Madres ¿Qué pedo? ¿En serio hizo eso? Por supuesto que sí Yo creo que ese niño Es un marciano Oye mira que si tienes razón Sabes que la otra noche Me acosté a dormir Y amanecí desnudo O sea yo creo que Esos fueron los marcianos Ah no 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 Es eso Rochimaru Que tiene la manía De meterse de noche A las casas Hijo estoy muy orgulloso De ti Acabas de entrar a Lambo Y ya eres el jefe Por Dios Eres un niño prodigio Espero que sigas Por el buen camino Y nunca te desvíes Y nunca cometas Esos errores Como los que hacen Unas personas por ahí Que asesinan a todos Su clan Bueno tú me entiendes Bueno Itachi Chiquito Lo más probable Es que tengas Que asesinar a tu clan Ahora cerras El guardaespaldas Del Hokage Esto es increíble Itachi Chiquito ¿Cómo es posible Que seas el guardaespaldas Del Hokage Bueno mi guardaespaldas Déjeme decirle Que Lambo Va mejor que nunca Pero tenemos un problema Con el viejo Lesbiano Danzo Te escuché Sarutobi Yo no soy ningún Viejo lesbiano ¡P*** sea! No seas descarado Danzo Te la vives acosando Morritas Que podrían ser tus nietas La 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 No te oigo Soy de palo Tengo orejas de pescado Por eso es que todo el mundo Te odia viejo Hijo de p***a Ah por cierto Kakashi Te tengo una propuesta 300 dólares Y me das el Sharingan De Obito Tómalo déjalo What the f*** Claro que no Ah con que eres buen negociante Pues bueno Te tengo una propuesta 600 dólares El nuevo CD de Bad Bunny Y el video prohibido De Mia Khalifa Con una sopa de marihuana ¿Qué dices? Ya te dije que no Maldita p***a Ah al cabo que ni quería Comprártelo Aunque no tendrás Un Sharingan Por ahí que no uses Para que me lo prestes Ay por Dios santo Bien una nueva misión Pataditas en las costillitas Y ese se supone Que es tu rival Kashi En serio Pero Itachi chiquito Aunque no lo creas Es muy pero muy fuerte Pues eso ya lo sabía Pero como Si es primera vez Que lo ves Papi Que no te quedo claro Al principio de la parodia Yo soy Jesucristo ¿Quién es la saga de Majin Buu? ¿Quién es la saga de Majin Buu? ¿Quién es la saga de Majin Buu? Itachi chiquito Llevamos más de media hora Que ha escondido ¿Qué crees que pase? Hay mucha tensión en el ambiente Esto me recuerda A las batallas de Dragon Ball Z Cuando duraban media hora Viéndose a los ojos Para ser sincero Me gustó más la saga de Majin Buu Ese tipo revivía más veces De la que he revivido yo O sea Creo que también es una entidad divina Itachi no mames Todos sabemos que la mejor saga Es la saga de Cell Acuérdate que absorbió Los androides Y si no fuera sido por Gohan El mundo se va a la mierda Jukesu muro del trap Te mamaste con ese Jukesu Kashi está bien perrón Ahora solo quedan 200 enemigos Kashi si tuvieras que elegir A 12 personas Sabiendo que una de esas personas Te va a traicionar ¿Cómo lo harías? ¿O qué tipo de personas elegirías? Necesito un pequeño consejo Y no suelo pedir consejos a menudo Porque lo sé todo Pero esta vez voy a hacer Una pequeña sección Elige a los 12 más confiables Y si simplemente ves algo raro Clávalo un chidori en el pecho La vieja confiable Del asesino de niñitas Un clásico No me recuerdes eso Me vas a hacer llorar Aprecia lo que tienes Antes de que sea tarde Porque sé que el tiempo es capa Ya estás capa ¿Por qué te mortificas? Si yo ya te perdoné A ver ¿Qué me tienes que decir, guy? Señor, ese niño acabó Con más de 200 personas En un santiamén Es algo realmente asombroso ¿Cómo es posible Que lo tengamos aquí en Ambu? Ya debería ser presidente O algo por el estilo Ese chiquillo es una entidad La cual yo no comprendo Por cierto, tiene su nueva religión Se llama Testigos de Itachi Increíble Yo quiero entrar ¿Cuáles son los requisitos? Que puedas hacer un Juxu Multiclones de sombra Esa música Esa vestimenta ¿Podría alguien explicarme Por qué los subtítulos Están en portugués? Ah, bueno, no importa ¿Qué se supone Que hace la ONU Aquí en Konoha Bien, bien Comienzo la semana Enfrentándome a Jesucristo ¿Qué más podría pasar? ¿Qué ocurre en nadie Utilizar un Genjutsu contra él? A veces me arrepiento Rotundamente De haberme convertido en ninja Como amanecí de buen humor Esta vez voy a pelear Con solo una mano Bueno, Kurenai Hasta aquí nos trajo el río Tal parece Que nos enfrentamos A Jesucristo Y no se olviden de mí El fiel seguidor Tiburoncín Ujajá Les voy a hacer un spoiler En los próximos 10 segundos Le vamos a partir Esas nalgas Lo que faltaba Un tiburón parlante Y yo que pensé Que tú solo salías En Moana Además, ¿por qué demonios Tienes la misma voz que yo? Pues, no lo sé Quizás sea Porque en un futuro lejano Te terminará asesinando Un tipo que le gusta Tener relaciones Con sus primas Asuma, corre Yo me enfrento sola A ellos dos Porque soy la usuaria Más poderosa De genjutsu Que hay en la jodida aldea Dios, Kurenai Estás loca ¿Cómo vas a usar un genjutsu Con el que creó Los genjutsu? No te preocupes, Asuma Yo soy una hacker Itachi, bro No la escuches Está loca Perdónala Así, por favor No la vayas a mandar A la bruja En un santiamén Tranquilo, papi Ya los perdoné Bien, ¿y ahora? ¿Dónde está Sasuke? Pues, bueno No quiero ser chismoso Pero tu hermano Se la pasa con unas cosas raras Con el chico Naruto Me estoy empezando a cansar Espero que eso de Sasuke Que sea una mentira ¡Kunenori! ¡El Juxo prohibido! ¿Pero qué ca... Llegó a tu fin Lo primero que le digo Es lo primero que hace Por Dios santo Y yo pensaba que el día No podía ponerse peor Date por muerto Ok, déjame ver si entiendo ¿Intentaste hacerle un Genjutsu A la persona que creó los Genjutsu? ¿Qué acaso no te quedó claro Cuando llegué a la aldea? Yo soy Jesucristo Pero como estoy de buen humor Y ya te perdoné anteriormente Te voy a dejar viva Porque sé que más adelante Tendrás una hija Que se va a parecer a mi compa Chisui Aunque no puedo pasar por alto Tu osadía De enfrentarte a una entidad divina Chao, chao ¿Qué? ¡Milo! ¡Kunenori! No mames Se me amó el Jesucristo Soy tú ¡Jutsu de este Super Bipo Protagonalaba! ¡Vení a buscar tu paraguas! ¡Copio mi técnica! No la vas a tener tan fácil Mata a niñitas Perdón Kakashi es el ninja Que copia todo No mames Itachi, bro Ya es suficiente En serio te vas a enfrentar a Kurenai Si buscas en Wikipedia está en el top 10 de los ninjas más inútiles Que aguafiestas déjame hacerte una predicción En un futuro te terminará asesinando un tipo que es bisexual Pero que al final te va a revivir porque Naruto lo va a evangelizar Por si no lo has notado yo no hablo tiburón pescado imbécil Además no se supone que deberías estar buscando a Nemo o algo por el estilo La única lástima que sentí fue ayer al ver el remake de la película de Mulan Que jodido asco ¡Guardia! Suficiente tiburoncín ¿Pero? Recuerda que nuestro objetivo no es enfrentarnos a esta cuerda de desadaptados El objetivo principal es buscar a Sasuke y darle unas buenas pataditas Para que así se ponga a llorar como una nenita ¿Por qué demonios me estás contando tu plan? ¿Qué acaso no ves que podemos detenerte? Porque de igual forma voy a lograr mi objetivo ¿Y por qué estás tan seguro? A ver Kashi, que no te quedó claro La parodia se llama Jesucris llega a la aldea O sea que yo logro mi objetivo ¿Y por qué? Porque yo nunca pierdo Entonces tendré que enfrentarme a ti Kashi, estás muy joven para intentar suicidarte Mejor corran o no viviremos para contarlo No mames Se viene un diluvio Tal parece que tengo que enseñarte a respetar Kashi ¡Que Juxus no mames! ¡Cierren los ojos! ¡Por nada del mundo, abran los ojos! ¡Mamás me vas a atrapar en tu Benjutsu! Papi, caíste hace media hora ¿Acaso no te diste cuenta, pequeño saltamonte? Ponte cómodo, Kashi Porque esto va a durar más que un capítulo de Dragon Ball Z Ahora confiesa ¿Por qué mataste a Rin en vez de dormirla con el Sharingan? Esto va a durar más que la cámara del tiempo Confiesa ¡No! 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 ¡Yo! ¡No! ¡Kashi! ¡Kashi! ¿Qué te pasó? ¡No mames, Kashi! ¡Estás vivo de milagro! ¡No mames, Itachi! ¡Casi me matas de un infarto! ¡Te pasaste de la raya! ¡Te pasaste! ¿Sabes que le gustan los hombres? ¿Qué? ¿Cómo que le gustan los hombres? ¿Qué carajos? Yo sé que esto va a sonar gay Pero es bellísimo ¡Itachi, bro! ¡Ah, no mames! ¡Estoy muy cansado! De verdad, casi me da un jodido infarto Dejemos la pelea para después ¡Llegó el más peloso y el más guapo! ¡Maito gay! Esto está muy aburrido, Jesucrís Mejor nos largamos Ya se unió otro al grupo ¡No mames! ¡Itachi! ¡Mataste a Kashi! ¿Qué carajos? ¿Se supone que eres de los buenos? ¿No? ¿Estás del lado de la aldea? Ya va, ya va ¿Cómo que de los buenos? ¿Qué carajos está pasando? ¡Explícame! Muchachos, no estoy entendiendo nada ¡Que alguien me diga qué está pasando! ¡Llevo media hora con los ojos cerrados! No le creas, quizá me son puras mentiritas Ustedes dos ya pueden abrir los ojos No sean estúpidos Bueno, creo que ya hicimos suficiente Mejor me largo Bueno, espero que hayas disfrutado mi visita Nos vemos dentro de un largo tiempo Ah, por cierto Recuerden que si me pasa algo Voy a revivir a los tres días ¿Por qué? Porque yo soy Jesucrís Ya casi lo olvido Recuerden que si quieren unirse a mi religión Testigo de Itachi Suscríbanse y denle like a este video Muy buenas, corderitos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que les haya gustado este video Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes Por ser paciente Ahora tendremos parodias más seguido ¡Sí, sí! Así que recuerda dejar un buen like Y suscribirte a mi canal Porque se vienen muchas cosas buenas Y sin más que decir Nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué ojos tan preciosos tiene este tipo, carajos! Pero por lo que veo Usa es mate de uñas Se viste como un travesti Eso quiere decir que es de la... Somos de la ONU Escucha que tenían drogas aquí escondidas No lo diré dos veces, pocoso Todos están las drogas Será mejor que... Deja de mirarme tan fijamente Tengo que preguntarle ¿Cuál es el secreto para mantener esos ojos Y esos cabellos tan preciosos? ¡Ay, Dios santo! Esto va a ser más difícil de lo que pensaba ¿Por qué Gato nos tiene que dar este tipo de misiones? Bueno, sin más que decir Yo lo ma... Sereno, moreno Recuerda que somos de la ONU No le hagas nada al mocoso No puede ser que la ONU tenga un tiburón también ¿Pero qué es esta mierda? ¿Acaso se volvió un zoológico andante O algo por el estilo? Llegó El lechero ¿Sabes que por fin llegaste? Estos tipos tienen media hora preguntándome si yo vendo d*** ¿Acaso no saben que soy un pobre niño huérfano sin familia? Espera, espera, espera Déjame adivinar Eres un mocoso con problemas familiares El cual está buscando venganza sin motivo alguno Alejando a cualquiera de sus amigos de su círculo social ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué es esto? ¿Un resumen de Disney Channel? Sam, ¿podrías dejar el jodido spoiler? Yo me encargo de esto Ve a buscar a Nemo O no sé qué carajos vas a hacer Ese que está ahí es mi hermano malvado ¿Disculpa? ¿Malvado yo? ¿Quién p***ing te acabó con todo el clan? Tenía una buena razón, Sasuke Una buena razón ¿Y cuál es la razón que te llevó a matar a toda mi familia? Incluyendo a tu madre y tu padre Mucha gente, Sasuke Mucha gente usando el wifi Tienes que ver tu cara No, en serio, no lo hice por eso Lo hice por otra razón El cual no te voy a contar Suficiente, ahora sí Te chupo la bruja Te voy a electrocutar las jodidas ¡Nalgas! Hasta que por fin apareces viejo verde Me están acusando de 20... Este no es el tipo que Nagato va a asesinar Quizá me por quinta vez deje el mal... ¡Spoiler! ¿Entré al cuarto correcto? Esto parece una convención de la LGBT Naruto ¿Ahora qué hiciste? Sasuke, una pregunta ¿Tú bebes café con o sin azúcar? ¿C-azúcar? Te falta odio, Sasuke Las personas que beben café con azúcar son débiles Te voy a mostrar algo horrible ¡Suscríbete! A que no se imaginan en dónde estamos dentro Viejo, no me digas que estamos en el trasero de... ¡Guácala! Mejor me largo antes de que me caiga en el cabello No puedo creer que estuvimos en el... De un sapo Otra misión como esta Otra misión como esta Y te juro por Dios que me iría de la mal... Ya no puedo seguir con esto ¿Qué tal hermanito? ¿Cómo estás? No te esperaba Bueno, en realidad sí te esperaba porque lo sé todo He venido por la revancha hermano Ya no soy el mismo niño de antes Ya tomo café sin azúcar Muy bien hermanito Ahora te puedes enfrentar a mí Deja de llamarme hermanito desgraciado ¿Y cómo quieres que te diga? ¿Terroncito de azúcar? Pero para ser sincero Me afecta mucho que un tipo con aspecto de serpiente haya abusado de ti Eres un desgra... Pero tienes mucha razón Eso no me deja dormir por las noches Aunque me mandó a decirte algo Ay por Dios santo Ya me imagino que quiere este tipo Dijo que... Recuerda los buenos momentos que pasamos en el Akatsuki Corazoncito, corazoncito, besito, besito Ay, voy a vomitar Vuelvo en 10 minutos Algunos centímetros más tarde Como eres mi hermanito y te aprecio mucho Me gustaría mostrarte mi nueva religión Se ve interesante ¿Cuáles son los requisitos para entrar? Pues lo más importante es que me traigas la firma de tus padres Te pasaste de lanza Hitachi Recuerda que también son tus padres Hijo de... Muy lento McQueen ¿Sabes algo gracioso? Ay pero que oso El gran Hitachi no puede esquivar una espada de su pequeño hermano Itachi no mames, ¿crees que estamos en un circo? ¿Qué carajos pelea? Sabes lo gracioso Un día me fui a comprar un ramen Allá en Konoha Y le dije Dame un ramen a lo Naruto ¿Cómo que a lo Naruto? No entiendo Hitachi Sin papas No mames Hitachi ¿Por qué insistes en hacer chistes sobre padres? Si sabes que nuestros padres están muertos por tu culpa Si, bueno, ¿quién tiene hambre? Ahora si te chupo la bruja Responde mis preguntas ¿Por qué le hiciste eso a nuestra familia? Bah hermanito ¿De verdad quieres saber por qué hice lo que tuve que hacer? Obvio que sí ¿Qué acaso crees que vine aquí por gusto? Porque tenía que protegerte de ese viejo lesbiano Sasuke No tuve elección ¿Viejo lesb... ¿Te refieres a Hanzo? El tipo que está lleno de sharingan por todos los brazos Bah, que jodido asco Exactamente Y si no fuera sido por mí Tus preciosos ojos de emo vengador Estarían en sus brazos en este preciso momento ¿Quién más asesinó todo el clan aparte de ti? Uchihamadara O mejor conocido como el Mesías El tipo se cree muy fuerte Pero al final Terminó perdiendo contra Groot Que viene siendo el primer Hokage ¿Pero cómo es posible que alguien que vivió en la época del primer Hokage esté vivo? Ese tipo debe tener más años que Chabelo Como te dije anteriormente hermanito Yo lo sé todo Y te preguntarás por qué lo sé todo No te equivocas En serio no me pregunto eso Porque yo soy Te dije que no me interesa saber quién eres tú Jesucristo Ay también te quería decir que tienes media hora clavando tu espada a una imagen falsa de mí Lo sabía hijo de perro Hermanito si por alguna extraña razón cósmica me llegas a asesinar será por dos razones Una porque me quedé ciego y me das lástima Y dos porque simplemente no quiero aparecer en el anime de Boruto Es hora de los pines en vinagre Está bien voy a dejar de pelear con solo un brazo Esta vez usaré los dos brazos ¿Sabes que una vez me querían hacer usuario del zorro de las nueve colas y lo rechacé? ¿Por qué lo rechazaste? ¿Le podrías pedir fuerza y volverte aún más pro? Pues sería todo lo contrario Ya que él me pediría fuerzas a mí para salir Pero si eres tan fuerte y casi omnipotente ¿Por qué carajos no te convertiste en Hokage y evitaste que destruyera a nuestro clan? Te lo dije anteriormente hermanito No quería salir en el anime de Boruto Ramanito Esto te va a doler más Que el daño que te hizo tu ex Que asquito Lo siento hermanito pero Tienes que aprender Mañana compramos otro por Amazon Pero si me sigues faltando el respeto Lo voy a hacer una y otra y otra vez Como se lo hacen a diabolo En vento aureo No utilices ese poder Te vas a volver una serpiente transexual Lo que viene a continuación Será una de las técnicas Más jodidamente pro de todos los tiempos No, no puede ser Va a usar el amaterasu Espero que lo diga en japonés para que suene más jodidamente pro Amaterasu Reach out to space Tachi está muerto No, no, no puede ser Tachi no puede morir Él tiene que revivir a los tres días Tranquilo gato Ya casi Oh si Tenemos que seguir Jesucristo Un poquito más Y escapamos de Latinoamérica Jesucristo No, no puede ser ¿Pero podrías decirme ¿Por qué? Porque hasta donde yo sé Nos había chupado a la bruja ¿No? Gato Te tenían cautivo En Venezuela ¿Qué acaso no ves lo delgado que estás? Ok Espérate tantico Jesucristo Déjame ver si entiendo Se supone que yo me sacrifiqué Para acabar con todo lo que es el dolor Y la guerra Y ahora me reviven en medio de una ¿Qué carajos está pasando? Pues no lo sé Hay que preguntarle a Naruto Pero él me había dicho que iba a evitar todo eso Parece que te sacrificaste por gusto Ay por Dios Las cosas no podrían ir peor Pues ya que lo dices gato Levantar una nueva ley en Konoha Que prohíbe la entrada a los bisexuales nuevamente O sea que no puedo pasar para Konoha ¿Qué demonios está pasando? Me fui para el otro lado Y ahora vuelvo Y todo se fue a la puta Veamos a quien conseguimos Para que nos ayude a quitarnos este estúpido Juxu de control que nos puso la cobra gay Espero que nos consigamos a alguien Lo más pronto posible No, no, no puedo creerlo Estoy viendo a Jesucristo Mira, mira Yo te dediqué una canción la semana pasada Escúchala Te canto mariachi Me convierto en Itachi ¿Alguien me puede decir ¿Qué puta madre acabo de escuchar? ¿Qué mierda fue eso? ¿Cómo carajos me agregas a tu canción? Y ni siquiera me pides permiso ¿Sabes qué? Yo no quería asesinar a nadie Porque venía a detener la guerra Pero cambié de opinión Y creo que este es el momento Cuando corres No mames mi ¿Qué carajo hiciste? Tienes que disculparte rápidamente con Jesucristo Porque si no el anime va a terminar más rápido de la cuenta Lo siento Jesucristo No era mi intención ofenderte Yo simplemente quería ser música de calidad Cruzaron la línea muchachos Así que preparen esas jodidas nalgas Muchachos No sean pendejos Cayeron redonditos Tenías que ver la cara de Naruto O sea Eso quiere decir que No Killer Boonie No puedes nombrarme en tus canciones ¿Te quedó claro? ¿Cómo sabías que yo iba a decir eso? Oh hijo mío Soy aquel que puede caminar sobre el agua Y multiplicar el pan ¿Acaso no te quedó claro desde el inicio de la parodia? Yo soy Jesucristo Junto a mí Su mejor amigo Gato El bisexual Ah por cierto ¿Sabían que Jesucristo Me sacó de suela? Por eso es que estoy así tan delgadito No mames gato ¿Por qué haces ese tipo de chiste? ¿Estás loco? ¿Acaso quieres que no funen? Ah bueno Si es verdad que de igual forma El parodiador es de De suela ¿no? No lo sé No me interesa Naruto Me quería preguntar ¿Por qué demonios Me sacrificé para evitar una guerra Y ahora me reviven en una? Explícame eso No, no sé qué pasó gato Me hackearon Dac te vayó Me hackearon Suficiente de charla Es hora de ponernos de acuerdo A ver cómo acabamos con todo esto Lo que va a pasar a continuación Es que la cobra gay Va a empezar a controlarnos Para atacarlos a ustedes Así que el plan es Lamento interrumpirlos Yo sé que esto es muy importante Pero me gustaría decirles Señor Jesucristo Y señor bisexual Que tengo un nuevo tema Que se llama Singapur Comienza así Vamos para Singapur 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 Ay por Dios hijo mío Estás tentando mi paciencia Primero y principal No me interrumpas Y segundo No me vengas con tus estúpidas canciones Asquerosas Así que por favor Cállate la boca Jesucristo Deberías apreciar un poco su talento Dac te vayó Recuerda que él es un emprendedor Es como una mamá luchona del reggaetón Él quiere sacar su música adelante Dac te vayó Tenemos que apoyarlo Naruto no soy yo Me están controlando No mames La cobra gay tan rápido No mames Resiste Jesucristo Si te dejas controlar Vamos a perder esta jodida guerra Tú eres nuestro as Bajo la manga Dac te vayó Tranquilo Tranquilo Yo tengo un plan B Solo déjame concentrarme Para quitarme este control Lamento interrumpir nuevamente Yo sé que puedo ser un poco cansón Pero muchachos Ya se decidieron que son Van a ser bisexuales por fin O no Gato con todo respeto Pero aquí nadie quiere ser bisexual Dac te vayó ¿Acaso estás loquito Naruto? Yo no dije bisexual Dije bipolar Les pregunté que si van a ser bipolares por fin o no En lo personal Yo digo que me gustan mucho las chiquititas Así que no puedo ser bisexual Y vuelve la burra al trigo Les estoy diciendo que no es bisexual Es bipolar Tenemos que concentrarnos El próximo ataque Podía provenir de cualquier lado O de alguno de nosotros dos Ay lo siento Naruto No fue mi intención De verdad Me están controlando Y recuerda que yo dije Fue bipolar No bisexual Presta atención A lo que te vamos a estar diciendo Naruto Porque ya no podemos evitar los ataques Nos están controlando al 100% Así que estén atentos O si no Se los va a chupar la bruja Bisexual no chup su Atento Killer Bunny Te estoy atacando solo con el 3% de mi poder No mames Eso es el 3% Eso es todo Killer Bunny Manténlo bien agarrado Si seguimos así Vamos a poder ganarle a Jesucristo Y a Gato Daxe Bayon Ah que estupidez esa cobra gay Nos está utilizando Y apenas puede utilizar mi poder al 3% Espero que no lo vaya a utilizar al 4% Porque si no voy a tener que asesinarlo sin querer No mames Jesucristo No digas ese tipo de cosas Que me desmotivas Daxe Bayon Me desmotivas mucho Naruto tengo una idea Búscate en las rolitas épicas que tienes por ahí Y consigue la de los cazafantasma Con esa vas a tener un poco más de probabilidad De que yo no te mate Está bien Sus palabras son órdenes para mi Señor Jesucristo Sigan así muchachos Les doy un 10 de 10 Están haciendo un excelente trabajo Con la música de cazafantasmas Ah por cierto No se dieron cuenta Que mis uñas están bien bonitas Me quedaron divinas Y eso que yo estaba en el más allá Arriba los bisexuales Bien B Sigamos así Daxe Bayon Que le estamos dando pelea A estos dos tipos Que son jodidamente pro Olvida lo que acabo de decir B Ya nos chupó la bruja Daxe Bayon Ya estamos muertos No mames que asco Creo que voy a dejar de utilizar esa técnica Que carajos fue eso No mames Yo tenía un cuervo Ah si ya me acordé Eso fue cuando nos encontramos la primera vez Y tu quien eres Daxe Bayon Tienes el traje de Akatsuki Te pareces mucho a mi chiquistriquis No me digas que tu eres mi cuñado ¿Qué es lo que quieres tú con mi hermano Sasuke? ¿Acaso quieres salvarlo? ¿O simplemente es porque te gusta? Ay por Dios que asco No puedo creer que dije eso Ni te molestes en responder Porque ya yo sé cuál es la respuesta Bueno yo lo sé todo En realidad te iba a dar un poder Para que más adelante Cuando yo me vuelva malvado Y te vaya a atacar Eso te proteja Así que prepárate porque Te vas a tragar un cuervo Ay por Dios que asco No quiero ni ver Corre Naruto Jesucristo te vas a disparar en la materazo Tienes que quitarte lo más rápido posible Imposible Pueden resistirse al ataque de la cobra gay No me lo creo Jesucristo la cobra gay se dio cuenta De que ya sabemos que nos está controlando Ahora que hacemos Pero como es posible que se hayan liberado Se supone que el edotensei es perfecto En las instrucciones decía Es un yukzu perfecto que nadie puede corromper Ay por Dios Eso me pasa por estar comprando yukzus piratas Bueno Dr. Bayo ya creo que te liberaste Jesucristo ahora que prosigue ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Yo no tengo la música perfecta para este momento No no vi Esta es la última vez que te perdono Killer Boonie Otra más y te juro por mi compa Itachi Que te dejo sin descendencia Lo siento Jesucristo es que yo llevo la música en mi sangre Escúchase hablar japonés En que momento Killer Boonie aprendió a hablar japonés Pero que carajos Bueno Naruto sigamos con el plan Porque creo que Gato está a punto de levantarse Pero me está sobrando el choco No mames que loco Estaba bien pinche delgadito Y ahora mírenme Miren este cutie tan bello y perfecto Como cuando era joven Oh my god Mis días como bisexuales acaban de comenzar Ay por Dios Es que soy hermoso Me veo divino Guau 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 Gato espera espera un momento gato Ay por Dios santo Creo que voy a tener que utilizar la técnica Suene la flauta triste Gato escucha Yo antes era como tú Yo sé que tú estás buscando el dolor y la guerra Pero eso no te va a llevar a nada Entiende Gato No mames no está sirviendo Ahora que demonios hacemos Dacteba yo Ojalá mi chiquistriquis estuviera aquí No mames Gato suéltame Dacteba yo Era broma era broma Suéltame suéltame No te vas a llevar mi alma Ay 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 Uy ya Arriba Gato Gesocris Si eres el mejor Y como vas a acabar con el Gesocris No me digas que vas a utilizar el arte prohibido de la espada Toksukada que te baño Lo siento Gato Pero voy a tener que mandarte a la bruja nuevamente Espérame allá Nos vemos dentro de una o dos horas Fue bueno mientras duró No muchachos A decir verdad Me alegro mucho de que todos ustedes estén bien Y que mi sacrificio no haya sido en vano Por lo menos sé que mantienen el orden Y que todos están sanos y salvos Me gustaría que hagas lo posible por mantener el equilibrio aquí en Konoha Naruto Te lo encargo desde lo más profundo de mi corazón Tanto el Sensei Jiraiya como yo siempre estamos pendiente de ti Naruto Descansa en paz Gato No te preocupes que yo me encargo de detener todo este desmadre que causó esa cobra gay Me voy a encontrar con Sasuke Nos vemos al rato Hijos míos Oh hermanito Tienes que tener más confianza en mí ¿Acaso no te dije que iba a revivir a los tres días? Ay pero de verdad que me impresionas Digno de Jesucristo Revivió a los tres jodidos días Pero hay algo que están pasando por delante Recuerden que si yo los pico se vuelven gays Sasuke este tipo es la cobra gay No vayas a dejar que te pique porque te vas a volver gay Picadura de la cobra gay Si te pico te vuelves gay Espero que no saques la lengua como lo hace Orochima Ay por Dios que asco Dame 10 minutos voy a vomitar ¿Algunos centímetros más tarde? Y vamos a pelear o te seguirás insinuando como una serpiente travesti Ah coquete es el susano verdad Exacto esta es la susana paliza que te voy a dar cobra gay Ahora hermano vamos ¿Y qué se supone que es lo que quieres? ¿Crear un nuevo mundo o hacer un nuevo video de thriller porque reviviste a todos los muertos? Lo único que quiero es que papi serpiente me reconozca Reconozca que soy jodidamente pro ¿Es en serio? ¿En serio quieres que te reconozca un tipo que ni siquiera sabe si es hombre o mujer? De verdad no entiendo Me morí voluntariamente y cuando desperté Una cobra gay inició una guerra con un ejército de muertos vivientes Como si fuera la película de Resident Evil ¿Qué carajo se está pasando en el 2020? No dejes que te pique Sasuke Yo solo quiero un nuevo mundo donde todos podremos disfrutar de los placeres de papi serpiente ¿Qué clase de monstruosidades le habrá hecho Orochimaru a este tipo que está enamorado de él? ¡Qué asco! Y ahora les mostraré Mi modo sexo Ahora me mide 10 centímetros ¿10 centímetros? ¿Qué shinobi lleva el semejante jutsu de invocación debajo de sus pantalones? Pecadura del modo sexo ¿De dónde carajo proviene esa música? ¡Maldición! No me escuches Sasuke Si la escuchas te va a empezar a gustar música como la de Maluma Y esto aún no ha terminado ¿Acaso crees que no me he visto Dragon Ball Z? ¡Sé que usaste el Kaioken para cegarnos a los dos serpientes travestis! Hermanito, es hora de aplicar la 13-14 ¡Ya lo sé! ¡Es hora o nunca este H! ¡Aprovecha que se enredó con su cola! ¡Muy lento McQueen! ¡Ay qué triste! ¡Me quitaste un cachito! ¡Ya no me veré tan divino en las fotos! Papi, acabas de perder la batalla Lamento hacerte un spoiler, pero es verdad, ya perdiste Te chupó la bruja Exacto Dato curioso, ¿sabes por qué aún sigo siendo virgen? Mi hermano nunca perdió la virginidad porque él nunca pierde En tu cara ¡Me importa un comino su historia! ¡Izanami! ¿Isa qué? ¿Yzanami hermanito, lo mete en un bucle temporal en el cual se la va a mamar una y otra y otra y otra vez Así como le pasó a Doctor Strange en la película cuando dice Dormammu, tenemos que hablarlo, repite una y otra y otra vez Por favor, ¿tú crees que el modo sexo es tan débil como para caer en ese yuk su recopilatorio? Ni que esto fuera un talk 10 de Youtube Mi modo sexo es invencible ¡Itachi! ¿Qué pasa? ¿Las hermanas Uchiha no pueden contra mí? ¿Quién iba a pensar que un inocente tipo de cuatro ojos iba a ser el causante de esta guerra? ¿Y ahora qué hacemos hermanos? ¡Cada vez se vuelve más gay! Tranquilo Sasuke, solo hay que aprovechar el bug ¿Así como si fuéramos unos científicos? ¿Pero qué carajos? ¿Una araña también? ¡Vamos, tirazo! ¡Carajos, muélete de una vez! Y ahora se viene la flauta peruana Ahora sí se mamaron Papi Serpiente y yo le haremos cositas Ah, salieron del gengutsu Son hackers Todo se terminó, cobra gay ¡Todo termina hasta que yo diga! Yo soy inevitable ¡Pero qué carajos está pasando! Bueno, suficiente de charlas, termina esto lo más rápido posible ¡Perditores! ¡Perditores! ¡Pero! ¿Pero qué? ¡Imposible! ¡Caí en el izanami! ¡Hitachi Uchiha! ¡Pero qué es esto! ¡Estoy en un gengutsu! ¡Liberar! Tranquilo Es inútil que te resistas Ya caíste en el gengutsu Y lo siguiente que vas a decir será ¿Cómo caí en este gengutsu si soy el enemigo más pro de toda la jodida serie? ¡Oh! ¿Cómo sabías que yo iba a decir exactamente eso? No me digas que tú Eres el mismísimo Jesucristo Pero si mi plan era perfecto Yo iba a acabar con todo Iba a convertirme en el rey de todo ¡No puede ser! Te equivocas Cobra Gay Nadie es perfecto A excepción de mí Esto es imposible Si yo te reviví Todo fue gracias a mi plan Ese fue un gengutsu que te puse hace años Para que pensaras que mi idea en realidad era tu idea Como se lo dije a Sasuke La única debilidad del Edo Tensei soy yo ¡Maldición! ¡No puedo aceptarlo! ¡Ahora sí vas a morir! Ya ríndete Cobra Gay De aquí no vas a poder salir Al menos que admitas que lo que estás haciendo está muy mal Y que aceptes que yo nunca pierdo papi Listo hermanito Ya se la reba a ti mamó Espero que acepte rápido sus pecados Y se dé cuenta de que picar a las personas Y convertirlos en homosexuales No está bien O sea que está en un bucle temporal Como si fuera Dr. Strange Elemental mi querido Wapsom El efecto del Izanami es meterte en un bucle temporal Y obligarte a evangelizarte O sea te tienes que volver bueno si o si Si no no sales del jodido gengutsu Ahora dime como detener El Edo Tensei ¡Sukinomi! Las posiciones son J Balby La Rosalía Bad Bunny ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!